y como está mi bandido bienvenidos al nuevo canal chicos el día de hoy será un vídeo bastante bueno y bastante informativo ya que estaremos mostrando el nuevo royal de diamantes chicos bueno como ya saben antes de comenzar con el vídeo no olviden suscribirte y dejarme tu poderoso like brother ya que es bastante importante ayuda mucho el canal y te mantienes activo y bueno chicos ahora si vamos con el vídeo y bueno chicos como ya saben siempre salen las actualizaciones o trajes u otras cosas más en la región de indonesia un día antes de la llegada a nuestra región o ya sea de 10 horas 12 horas de diferencia en cuanto a la región de norteamérica y de sudamérica que es la región que nosotros jugamos y bueno chicos ahora sí vamos a darle a esto vamos al look royal y como pueden ver chicos el nuevo traje que la verdad está bastante cool creo que se llama el águila del anochecer que la verdad está chetadísimo brother y para aquellos que no saben chicos volvieron los vouchers o tickets de diamantes así que sé que muchos estarían estaban preocupados con respecto a este tema que sé que la mayoría pensaba que no iban a volver estos tickets que lo habían perdido que muchas otras cosas así porque recibía una cantidad grande de comentarios con respecto a este tema y bueno así como como están viendo ahí en pantalla yo tengo dos tickets de royal de diamantes y como pueden ver ya les muestro el traje completamente déjenme a ver si carga y se me traba esta mierda como pueden ver ahí en la especie creo que son unas alas ahí al parecer es el traje de algo chicos parecido al traje de falcon que la verdad está cool brother ahí ya como pueden ver este sería el casco que la verdad está chetadísimo como una especie de águila y todo candela todo flama brother que la verdad está súper cool tenemos el pecho que oculta el chaleco ahí como pueden ver tenemos a nuestro amigo creo que no me acuerdo el nombre del pelo en el pelón de brazo pero vamos a llamarlo así pero se ve bastante cool como ven en ese efecto y atrás está bastante chetadísimo rodea y obteniendo las de 15 creo que se llama el arma esta como pueden ver ahí es el pantalón está bastante cool también chicos que bien se ve ahí el traje de falcon brother vamos a llamarlo el traje de águila nocturno sino el de falcon brother hay que me ponen las botas está bastante bien mi chico está bastante cool bastante bueno así que vamos a ver si nos sacamos esto vamos a hacer si hacemos un giro verdad vamos a ver si hacemos un giro vale vamos a ver si tenemos la suerte en esta región brother porque estoy mamadísimo crack vale pura mamada verdad pura mamada vamos con otro giro esperemos a ver que nos salga aunque sea algo pero algo vale épico y pura mamada bueno chicos como pueden ver así ya volvieron los los tiques hitos los vouchers de diamante así que podrán girar totalmente este el nuevo royal de diamante espero se lo saquen les deseo mucha suerte y bueno chicos eso ha sido todo si les gustó el vídeo revierte su botón de likes nos vemos la próxima chao es es ¡Suscríbete al canal!